Con el tema del objetivo nunca me he puesto metas muy claras porque la verdad que son difíciles, a veces son muy intangibles. La verdad es que tener un poco más de consistencia es un muy buen objetivo en comparación a los años anteriores. Tratar de pasar lo mayor porte posible y poco a poco uno de esa forma empieza a estar en competencia, en contención en los torneos. Mi mejor temporada ha sido el año 2008, cuando gané mi primer torneo del Tour, después salí segundo en Irlanda, me fue bien en el Volvo Masters, yo creo que esa fue mi mejor temporada golfística, fue el 2008. Haber ganado en el Tour el año 2006 significó para mí una pequeña consolidación dentro de la gira. Venía jugando bien el 2007, había partido bien la temporada 2008 y creo que en el fondo fue una consolidación de todo el trabajo que llevaba desde que empecé a jugar el golf. Para mí fue obviamente el momento cúspide de mi carrera, como yo le digo, romper el hielo del primer título, que siempre el primer título es más difícil de conseguir, y empezar a hacerse un nombre dentro de la gira, hacerse conocido y saber quién es Felipe Aguilar y llevar el nombre tanto mío como de Chile dentro de Europa. Creo que eso fue lo lo más importante, que marcó para mí un hito. Físicamente el año 2004 para mí fue un año complicado, por el cambio de swing, fractura, por el estrés que tuve en la columna, cambio, entonces eso estuvo, en mí tuve que incorporar varios cambios radicales, pero venía todo preparado para hacer eso. El año más difícil para mí creo que fue el año 2006. Un año de muy pocos resultados, de no jugar muy bien en el Tour, de estar ahí, creo que fue lo que más me costó. Fue mi primer año en la gira. Perdí la tarjeta ese año y tuve que volver a Challenge Tour para el año 2007 y creo que fue mi año más difícil. El 2007 ya empecé a agarrar un poco más de confianza. Los mejores recuerdos que tengo, la verdad, fue jugar golf con mi abuelo en Valdivia, donde yo nací, no donde vivo ahora, pero donde pasé a jugar golf, creo que los mejores recuerdos son jugar con él. Él siempre fue polero y un día dice vamos a jugar golf y empezó a jugar golf y me llevó a mí y agarramos esta chispa y la verdad que jugábamos todos los fines de semana juntos, viajábamos juntos, así que la verdad que él fue mi precursor, el que realmente me enseñó un poco la filosofía del golf.